Hola, ¿qué tal? Soy Alfred y este es el tercer programa de Historia Cripto especial dedicado a la memética. Hoy me acompaña José María Filgueira, profesor de filosofía y traductor del léxico memético en el año 2000 y con él vamos a hablar un poquito más en una charla distendida sobre este asunto. ¡Bienvenidos! ¿Qué es el léxico memético? El léxico memético fue ampliado en lo que se llamó el léxico viriano o el léxico de la iglesia de los virus. Hoy entrevistamos a José María Filgueira, traductor de la versión en español en el año 2000. Para saber más en profundidad qué es la memética, cuál es su origen, qué propone, podéis ver el primer programa de memética de esta serie y para saber en profundidad sobre qué es el léxico memético y cuáles son los conceptos que propone para desarrollar la memética, puedes ver el segundo programa especial de memética. Y vamos a entrar con el contenido, no sin antes recordar que tengo una página donde puedes hacer donaciones para que podáis donar Bitcoin de forma on-chain o Lightning Network. Accedéis a ella escaneando el QR de la pantalla o en la descripción que acompaña a este contenido. ¡Cuidado! Abrimos una ventana al mundo. José María Filgueiras, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días o tardes o noches ahí, ya no sé. Que te he invitado porque, como ya sabes, te encontré tu nombre, que habías trabajado en la traducción del léxico memético y antes de hablar de memética quería que te presentaras y nos contaras un poco quién eres y danos un poquito de contexto de tu carrera. Así que, ¡adelante! Perfecto. Pues bueno, me llamo José María Filgueiras, soy profesor en la Universidad del Mar. Es una universidad que está en una zona de playita de México. Se llama Huatulco y ya llevo aquí en Huatulco desde 2007 y en México desde 1999. O sea, ya llevo todo lo que va de siglo en México. Vine con la licenciatura en filosofía y aquí estudié el doctorado en filosofía igual. A eso me dedico, aunque ahora pues estoy dando clases de marketing. Imagínense esas cosas de la vida, ¿no? Acabé dando clases de marketing turístico porque estoy en un área turística y bueno, desde que llegué me dedico un poco a eso. Y básicamente, pues esa es mi vida, ¿no? Y te agradezco un montón, te agradezco la invitación porque, ¡buf! Esto ha sido como un viaje al pasado. Me encantó así volver a esto, esos años en los cuales me interesaba pues tanto, ¿no? La memética, el transhumanismo incluso, el futurismo, cosas de ciencia ficción que siempre me han interesado desde niño. Soy así lector de ciencia ficción, ahí sí que me considero totalmente friki, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¡buf! Me encantó la invitación. De verdad, gracias de corazón. Gracias a ti por haber participado en traducir ese encachito de historia. Y en relación con eso te quería hacer la primera pregunta de esta charla que es precisamente eso. ¿Cómo te introduces o conoces la memética y particularmente esa pieza que tradujiste que se llama el léxico memético? Pues la verdad, no me acuerdo. O sea, tristemente no recuerdo cómo llegué a la memética. ¡Qué grande! El léxico memético sí, clarísimamente. O sea, recuerdo, encontré el texto de Glenn Grant en internet en aquella época, o sea, año a lo mejor eso 99. Yo creo que fue en el 2000, poquito después de que yo llegara a México, me acomodara y tal. El texto sí me acuerdo haberlo visto en internet y me pareció sumamente interesante porque ya andaba metido en eso. Pero lo que no me acuerdo es cuando tomé contacto así, por primera vez con la memética. Me acuerdo que no fue leyendo el libro de Dawkins, porque bueno, él es el inventor del término y tal. Y sí conocía el libro este del gen egoísta ya de tiempos de, pues del Kou, yo creo, Bupo Kou, mejor año pues eso, 88, 87, no sé. Y sí lo leí, pero no me quedé, o sea, no me impresionó el concepto, el término en el momento. Sin embargo, ya, pues eso, a finales de los 90 o principios de este siglo, ahí fue cuando me llamó la atención. De eso sí me acuerdo. Yo creo que lo que me llamó la atención es el, así el hecho de que es una idea muy sencilla y muy poderosa, ¿no? De esas atractivas. Ahora sí que desde el propio punto de vista de la memética, la idea es muy atractiva, es una comparación muy fácil de entender. Sé que tiene sus críticos, ¿no? Y luego si quieren hablamos de eso, pero yo creo que lo que me atrajo fundamentalmente fue eso, ¿no? Es decir, una metáfora muy fácil de entender que explicaba muchas cosas y quizá a nivel personal, pues creo que en el fondo, pese a ser, tener una educación pues puramente filosófica de letras, diríamos, básicamente, o sea, no tengo una educación científica formal, pero siempre he estado muy interesado por la ciencia, ¿no? Yo, si tuviera que decir que pertenezco a alguna corriente filosófica, yo creo que ahora ya desde hace años estoy más en el pragmatismo, en la filosofía analítica, siempre con un ojo puesto en la ciencia, ¿no? En el rigor y tal. Y entonces una idea que viene así de la biología, pues me llamó la atención. Yo creo que eso fue lo fundamental. O sea, el hecho de que era una idea con respaldo científico, en ese momento, digo, sin entrar en las críticas, ¿no? Que se produjeron después y además como muy sencilla, muy potente, que a priori parecía que explicaba muchas cosas. Creo que eso fue lo básico. Y me acuerdo también que, por ejemplo, cuando empecé con lo de, en esta época, ¿no? Ya de traducir el texto y todo eso, me interesaba mucho la metáfora, pues eso, ¿no? De ideas como seres vivos, pero me acuerdo que lo que más me llamaba la atención en aquella época, que tenía, no sé, como un poquito menos de 30 años, yo creo, me llamaba la atención la muerte de las ideas. O sea, el hecho de decir, son seres vivos, no me interesaba tanto la replicación, por ejemplo, ¿no? Incluso la evolución y tal, sino más bien la desaparición de las viejas ideas. Eso es lo que me preocupaba. Es decir, lo veía como un mecanismo de muerte cultural, ¿no? Y eso fue lo que, en primer lugar, me atrajo de la idea de pensar, pues eso, en las mismas ideas como seres vivos, ¿no? No sé si me explico bien, pero ese es un poco el fondo de esto, ¿no? Así llegué. Muy bien. Creo que sí, que te explica perfectamente. Por curiosidad, ¿tuvo que ver tu carrera académica o tus estudios de filosofía y demás que le interesases por la memética o tampoco lo recuerdas? Estabas más tiempo en la cafetería bebiendo y por eso no recuerdas nada. Eso es totalmente cierto. O sea, ahí no sé quién te contó, pero ahí estudié la carrera. Tristemente, la licenciatura... Digo tristemente no, porque en realidad me lo pasé de puta madre, ¿no? Pero la licenciatura fue así en la cafetería y en las zonas de vinos de Santiago y Compostela. Tiene dos zonas, ¿no? La zona vieja y la zona nueva. Yo andaba por las dos. Así me la pasé la licenciatura. ¡Buf! Al final me compuse, como dicen aquí en México, ¿no? Me arreglé. Curiosamente, sí tiene un poco que ver, fíjate, ahora que lo preguntas, yo estudié la licenciatura, digo, con altibajos. De hecho, me vine para América otra vez, así a mitad de la carrera. Hicieron estudiante desastre, pero sí llegué a empezar el doctorado justo antes de venirme a México. Lo empecé con Carlos Baliñas, que es un filósofo muy interesante, gallego, y él es una persona con una cultura filosófica y una capacidad argumentativa muy grande. Él tenía una propuesta filosófica muy interesante que se llama el análisis icónico. Se le ocurrió una forma como alternativa de leer la historia de la filosofía, que era fijándose en las metáforas. O sea, leía los textos fijándose a, pues, San Agustín, por ejemplo, utiliza la metáfora del Carmen, ¿no? De la canción para el tiempo y tal. Y él iba viendo cómo se tejían redes de metáforas en los textos filosóficos. Y eso, yo viendo así, es decir, cómo esas metáforas se transmitían a través del tiempo, ¿no? Y ves una idea, no sé, de árbol del conocimiento que se repite en varios autores, a lo mejor a lo largo de 100, 200 años. Yo creo que esa es una interpretación clarísima que podría acercar a la memética. En esa época, yo me acuerdo, en el año 2000, ahora sí que es historia personal, no historia de la filosofía, para nada, porque el texto, pues, no fue trascendente, pero fue mi primer texto que escribí y que publiqué en una revista, justo una introducción al análisis icónico de este profe Carlos Baliñas, que es un señor muy mayor, pero que sigue vivo, sigue produciendo. Entonces, pues, sí puede haber una conexión ahí que no hubiera sido yo consciente, ¿no? Porque realmente es muy compatible ese tema que trabajaba antes y, bueno, que siempre me interesó y me sigue interesando, esa idea de las metáforas en filosofía con la memética, propiamente dicha, ¿no? Podría ser, ahora sí que te agradezco porque esa es una conexión que, pues, que has hecho tú, básicamente, ¿no? Yo me, o sea, me limito a constatarla. Pues, eso que hemos conectado ahí, también te digo una cosa, en esas calles de Santiago, con ese vino que tenéis allí, yo creo que deberían ser también parte de las prácticas obligatorias de la carrera de filosofía, sobre todo. Filosofía, sin duda, no sé en otras carreras, ¿no? Pero ahí es donde se aprende. Me acuerdo así de conversaciones sobre, no sé, la duda metódica o la moral provisional de Descartes, así hasta las 7 de la mañana, regadas ahí de todo tipo de alcohol, ¿no? Y ahí es donde aprendes, evidentemente, más que en las clases. Yo creo, ¿no? Pese a que, sí lo tengo que decir, teníamos muy buenos profesores y todo, ¿no? La verdad, profesores y profesoras de mucho nivel, pero esa convivencia con los compañeros, yo también la pongo en el plan de estudio, ¿no? Sin duda. No, es fundamental. De hecho, gracias a esa convivencia extra académica, fuera del ámbito puro de investigación y más formal, nacen estos grupos y comunidades que me gusta investigar y por los cuales he llegado a ti y estamos teniendo esta conversación y son esenciales. La relación que tenían criptógrafos como Weidai con Nick Savo, Jalfini o incluso personajes como Anders Sandberg y la verdad que es una referencia. Entonces, todas estas personas participaban en grupos como Dios que tenían ese punto de camaradería y, por supuesto, también me lo imagino, como has dicho, hablando de fricadas súper interesantes y de niveles de abstracción bastante complejos hasta las tantas de la mañana mezclado con sustancias diversas, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda. Eso es parte de la filosofía, queramos o no. Yo ahora ya, la verdad, debo decir, ya me he vuelto, no sé cómo llamarlo, aburguesado, viejo, ya. Ya llevo como unos años sin fumar, sin beber, pero se echa de menos, la verdad. Y lo hago por miedo, ¿no? Ya de que, uy, ya me voy a estropear más todavía. Claro, no es lo mismo cuando el motor está nuevo. Le pisa uno con mucha más cantidad. Exacto, exacto. Ya es el carro rodado, ya. Uf. Pues, te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué es la memética? ¿O cómo la definirías en una o dos frases? ¿Y cuál es un campo de aplicación o principal utilidad más allá de convertirse en un estándar para el estudio de la sociología? ¿Cuál crees que es? Bueno, yo creo, digo, aquí sí ya es hablar como experto que no soy, ¿no? Yo lo entendería como una forma de entender la transmisión de las ideas y la evolución cultural, más o menos. Es decir, la idea de fondo, pues sabemos que es una metáfora, ¿no? Que viene justo de Dawkins. La idea es, igual que nuestra información biológica, pues se transmite, ¿no? A través de los genes, la cultura se transmite, pues... Él hablaba de cosas que están en nuestra memoria, que se captan o se transmiten a través, sobre todo, de la imitación. Y de ahí viene la idea de memes, ¿no? Entonces, el meme sería como la unidad de transmisión cultural, más o menos. Esa yo creo que es la idea o la posición así fuerte de Dawkins. Es decir, igual que los genes, pues rasgos culturales, como, no sé, el diseño de una rueda, una melodía, los ejemplos que se ponen habitualmente, pues también se transmiten. Y él aplica el mecanismo de la imitación, generalmente, ¿no? De la mimesis, justo. Que, bueno, si era estudiado de antiguo. Yo no me atrevo a dar una valoración general, pero sí como caracterización. O caracterización, yo creo que es esto, no es una forma alternativa entre las muchas que hay, ¿no? Porque, pues, sociólogos y antropólogos y tal manejan muchas más formas, entiendo, pero esta, pues, es una de ellas. Y con respecto a las aplicaciones, pues, yo siento que hay muchas. O sea, decir, de entrada, como tú dices, una de ellas, y quizá desde esa perspectiva, la más importante, la posibilidad que nos da de controlar nuestro propio desarrollo, en cierta medida, ¿no? Es decir, qué dejamos entrar en el sistema y qué no. O sea, cuando... Esto se parece un poco a una idea que decía Richard Rorty del químico de las ideas, ¿no? El filósofo como químico de las ideas, que sabía que había ideas que normalmente combinan mal. Cuando las juntas, pues, combinan mal. Por poner un ejemplo que yo creo que en estos días de la invasión de Ucrania es... Pues, manifiesta, ¿no? Si juntas normalmente nacionalismo con militarismo, sabes que las cosas van a ir mal. En este sentido de química de ideas, tú puedes, teniendo la idea de memética, que como antes dijiste, nos permite observar este tipo de fenómenos de transmisión cultural con cierta distancia. Y para los filósofos, por ejemplo, desde muy antiguo, esa distancia en forma, por ejemplo, de circunspección, de ser capaz de mirar a tu alrededor y decidir, ¿no? Acepto esto, no lo acepto. O sea, no aceptar las ideas así al tuntún, ¿no? O porque me convence y tal. Yo creo que esa es una de las aplicaciones más importantes. Esa posibilidad de influir en nuestro propio desarrollo intelectual. Y luego ya, pues, muchas, por ejemplo, en disciplinas concretas. Yo siento, personalmente, y ahí espero que luego no me golpeen amigos historiadores o historiadores del arte, yo creo que ahí puede funcionar. Me gustaría ver una historia, por ejemplo, memética del paso del románico al gótico, por ejemplo, y de cómo se fue transmitiendo, ¿no? Me lo puedo imaginar hasta literario. El primer constructor que ve, pues, una nueva catedral gótica, ¿no? Con todas las vidrieras, toda la luz que irrumpe de repente en la arquitectura de las iglesias y cómo eso ya inmediatamente, ese meme, diríamos, ¿no?, acerca de la construcción de las catedrales, pues, ya pasa a ser parte de su apopio. Yo creo que en Historia del Arte, por ejemplo, vendría muy bien. En filosofía hay un montón de aplicaciones. La epistemología evolucionista, yo no sé ahora mismo dónde está, la estudié un poco hace tiempo, pero me parece compatible. Y, curiosamente, una aplicación en la que no se suele pensar, que sí está muy relacionada también con los memes de Internet en el marketing, el marketing viral, que es plenamente heredero de la memética, ¿no? Por un lado está la idea esta de Dawkins de que los memes son el equivalente cultural a los genes, pero enseguida apareció que eran casi como dos tendencias. La idea del meme como idea contagiosa. Así simplemente, o sea, una era la analogía del gen y la otra era precisamente la analogía del virus. Y el marketing viral viene claramente de ahí, o sea, es un contenido perfecto para un publicista, ¿no? Expulsas, hay un mensaje, digamos, lo toses, ¿no?, en términos ya de pandemia de COVID y se va replicando, replicando, hasta que prácticamente infecta a toda la sociedad. Para un publicista yo creo que es el sueño húmedo, ¿no?, de cualquier publicista o persona de relaciones públicas y tal. Lo malo es que no tenemos claro o no tienen claro, ahora sí hablo como un profe de marketing, ¿no? No tenemos claro cómo hacerlo, para nada. Se ve que no se domina la ingeniería memética suficiente porque el porcentaje de mensajes virales es muy, muy, muy pequeño. Digo, si hay un 1%, ya me parece hasta demasiado. Pero sería otra aplicación, ¿no? Y perdón por extenderme, ahora creo que sí ya me pasé en esta pregunta. No, no, excelente, excelente en reflexión. Me ha parecido muy interesante y, de hecho, creo que estaban fuera de la expectativa de la respuesta, por lo menos por mi parte, así que me ha parecido un aporte de lujo y te extiende lo que te dé la gana en lo que te dé la gana. O sea, estás en tu casa. Gracias, gracias. Y a eso hemos venido, a hablar de esto en plena libertad y extensión. Me he quedado pensando respecto al tema de las herramientas o recursos que aporta la memética para el estudio del comportamiento humano y respecto a lo que decías de la ingeniería memética para elementos como el tema de la publicidad, ¿no? ¿Cuáles serían en esa línea las herramientas o recursos que crees que aporta la memética para el estudio del comportamiento humano? Ok. Bueno, respecto a lo que dices de publicidad, yo sí siento que habría que explotarlo y sería una de las formas fáciles así de vender, ¿no? La memética a la cultura de las grandes corporaciones y tal, que a lo mejor pues no es lo que se busca, ¿no? Justamente, o sea, decir, darles ese poder, además de todos los que ya tienen, hablando de segmentación, o sea, lo que se puede hacer ahora con Big Data, ¿no? Por ejemplo, a nivel de predicción de comportamientos o de reacción ante determinadas ideas y tal, si aún encima lo combinamos con memes, ¿no? O ideas lo suficientemente contagiosas, puede ser terrible, ¿no? Y especialmente, a mí me da mucho, quizá me da más miedo todavía la política que las grandes corporaciones, aunque bueno, al final casi es lo mismo, ¿no? La verdad. Pero me daría mucho miedo las posibilidades, por usar una palabra como digno, ¿no? Las posibilidades totalitarias de esta combinación. Y sumándolo, por ejemplo, con cosas como el reconocimiento facial, es que da pavor. O sea, que pueda estar ahí el gran líder que sea, ¿no? No me meto en la ideología de izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que sea. Pero ahí el gran líder viéndote, es decir, este tío facialmente no reaccionó bien a mi mensaje. Y si aún encima te intervienen tus comunicaciones en Facebook y pueden lanzar ideas ya de... Porque esto es un espectro todo de estudios y de modificación del comportamiento. La publicidad, la persuasión, son como el lado light, diríamos, del espectro. Pero es que hay métodos muchísimo más violentos, ¿no? Yo me acuerdo antes de esto de la memética y tal, uno de los temas que más había estudiado en la carrera, por mi cuenta, ¿no? Porque la verdad no se trataba mucho en la carrera, era el tema de estas sectas destructivas, ¿no? De ideologías políticas, religiosas, etc. Y cómo a mí me fascinaba, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me fascinaba lo malvadas que eran para captar, lavar cerebros, diríamos, ¿no? Como palabra también, como dín. Impresionante. O sea, es decir, eso que dicen cualquiera puede ser víctima si te agarran en el momento adecuado, cómo te saben llegar, utilizando un montón de términos. Me da mucho miedo esa posibilidad. Pero bueno, pasando ya a la pregunta esta que comentábamos, ¿no? De recursos para el estudio del comportamiento. Yo creo que, en cierto modo, esta pregunta es como dependiente de cosas que hemos visto antes. Si la memética es una explicación, por ejemplo, o una descripción, una hipótesis de trabajo sobre el funcionamiento de la cultura, etc. Pues si sirve para explicar o para entender mejor la cultura, va a servir así por defecto, ¿no? Es como un corolario, va a servir para explicar también un rango amplísimo de conductas humanas que efectivamente dependen también de la cultura. Yo ahí sí lo veo, es decir, fuera de... Bueno, ahí sería un debate, ¿no? Con psicólogos y demás, pero la cultura influye un montón en el comportamiento humano. O sea, pon tú que a lo mejor no influye en cómo parpadeamos o cosas así ya muy de... Muy físicas, aunque en el parpadeo, bueno, si yo digo a nuestros oyentes, ¿no? No piensen en el parpadeo. Estoy seguro que en un rato van a estar pensando, mierda, estoy parpadeando, no lo estoy haciendo. Pero bueno, fuera de cuestiones así muy físicas, reflejos, como el reflejo respiratorio, cardíaco, la cultura es que tiene influencia en muchas cosas que a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, si se puede interpretar, analizar, explicar a través de la memética, ya estaría analizando muchísimo o sirviendo muchísimo al estudio del comportamiento humano. Por otro lado, y esto lo he visto ahora un poco mientras investigaba para la entrevista, ¿no? Que estuve volviendo a leer y a recuperar y tal, encontré artículos, por ejemplo, de memética y psicoterapia y cosas así. O sea, utilizando este paradigma, modo de entender así las cosas para cuestiones, por ejemplo, de psicoterapia. Y estoy seguro que, bueno, en psicología Susan Blackmore lo hizo ya, ¿no? Si no recuerdo mal, el libro es de 1999, hablando de esto. O sea, sí, siga herramientas. Otra cosa es que para estudiar algo tan complejo como el comportamiento humano nos vaya a servir un solo marco teórico, ¿no? Porque realmente hay aportaciones interesantísimas. Por poner un solo ejemplo que me llamó mucho la atención cuando lo leí, me compré el libro nada más de leer la descripción y me enamoré de la idea, ¿no? Lo que llaman ahora la conectómica. O sea, el hecho de que igual que hay una genómica capaz de leer pues todas las pares de bases del ADN y tal, hacer eso con las conexiones neuronales y entonces hacer mapas de conexiones neuronales del cerebro, mapas de conectomas, que es una idea que por el volumen, ¿no?, de neuronas y sinapsis, pues creo que todavía estamos lejos, pero a la velocidad que avanzan las computadoras, o sea, la potencia computacional, pues quizá lo veamos en nuestra vida, ¿no? Igual que no se pensaba que pudieran llegarse a conocer el genoma humano tan relativamente rápido como se hizo, ¿no? Entonces, es decir, hay mucho margen, hay muchas aproximaciones. Yo creo que la memética, a priori, podría utilizarse. Muy bien. Y en ese sentido, imagino que esa sería también un poco la motivación que te llevó a traducir el glosario del que hemos hablado antes del léxico memético, el tener una herramienta en español que considerabas útil para que las personas se familiarizasen con eso, ¿no? Al final, fomentar su divulgación. Desde luego, desde luego. O sea, esa era la idea. No había, o que sepa yo, no estaban tan desarrollados los sistemas estos de traducción, ¿no? Yo ahora veo, pues, muchos alumnos míos y alumnas que agarran Google Translate y entonces se pueden leer un texto, no sé, en sueco, en italiano, me le digo, a que quieras, mal que bien, ¿no? Pero ahí se lo leen traducido. Antes no era tan fácil y además yo tenía un trabajo, no era un trabajo así formal, trabajaba con mi padre, ¿no? Pero parte de lo que más le ayudaba, él estaba trabajando para una multinacional y a mí me tenía allí como de ayudante, ¿no? Entonces tenía que hacer muchas tareas, algunas como de mucho nivel, diríamos entre comillas, de hablar con ejecutivos y tal, que quieras que no, pese a que no cobraba un peso, pues sí aprendía mucho, ¿no? Y otras muchas veces era de traducir información técnica. Mi padre, aunque él, pues sí, él estudió francés, sí había estudiado después inglés ya de mayor, pero pues le daba pereza, ¿no? Me decía, pues tú estudiaste inglés toda la vida, métete tú ahí a traducir. Entonces como que llevaba yo la onda así de traducir cosas y cuando encontré el léxigo este dice, no, pues vas, lo traduje e incluso un par de artículos más por ahí de memética en inglés que los traduje al castellano, artículos muy pequeñitos como de introducción. Ahora, una inspiración última ya como más mamila, le dicen aquí en México, Como más así vanidosa y fantasma, yo pensaba mucho en el papel que pueden tener los traductores a nivel cultural. O sea, esto es como inspiración última, lejana y, bueno, mamila, ¿no? Digo, nunca me compararía jamás con esos traductores, pero sí pensaba, por ejemplo, en los traductores árabes de Aristóteles y del pensamiento griego, ¿no? Es como a partir, yo creo, que del siglo VIII, en la Edad Media, unos califas, abasíes, si no recuerdo mal, empiezan a decir, no, pues tenemos que traducir toda la cultura griega al árabe. Creo que en ocasiones a través del siglo, bueno, el rollo es que ellos son los que captan toda la cultura griega, la traducen al árabe, al mismo tiempo la relaboran y salieron pues interpretaciones súper interesantes, ¿no? Y el Aristóteles, por ejemplo, que regresa a Europa, ya es pasado por este filtro traductor, ¿no? Entonces decía, joder, los traductores tienen, como veía como mucha dignidad y tal en esa tarea del traductor, no la dignidad, por supuesto, que tiene cualquier traductor haciendo su trabajo, yo lo digo en plan como de términos de cultura, ¿no? De decir, coño, pues es una tarea como que me merece la pena dedicarme a esto. Es decir, porque evidentemente pues cualquier trabajo, ¿no? y desde luego el de traductor pues tiene una dignidad no sé cómo llamarla, intrínseca propia, yo lo digo en este contexto cultural. Entonces me pareció una buena idea, se juntó ahí un chavalito con ganas de trabajar porque además ahí en esa época ya había acabado la época esta de las fiestas que decimos antes, ya como que quería trabajar, era una tarea que tenía práctica y para colmo pues con esta inspiración, ¿no? Así de estos traductores. Yo creo que esa fue la motivación y se juntó en estas traducciones de textos de memética y al ratito ya estaba traduciendo también otros textos de filosofía. Fue una época así hasta 2005 o así, tradujo un par de artículos y cosas así. Ahora, por ejemplo, hace mucho que no lo hago ya, es curioso, ¿no? Pero en esa época como que se juntaron muchos factores. Me parece muy interesante, a mí me pasa eso también, me he sentido identificado de alguna forma colaborar en la permanencia y transmisión del conocimiento que consideras útil el hecho de traducir todos estos textos que muchas veces debido a el tsunami de información que hay en internet y creación continua pues quedan un poco enterrados, ¿no? Y hay textos e información y conocimiento que no pasa de moda, es atemporal y de hecho muchas veces la pérdida de ese conocimiento origina debates en bucle de temas que ya se han tratado anteriormente, ¿no? Es como, no es necesario volver para atrás y a veces es por eso, porque se pierde ese conocimiento que, bueno, se dejó de traducir o directamente se ocultó o se destruyó o por el motivo que fuese pues quedó en el limbo del éter. Yo creo que tú lo estás haciendo si este texto mío quedó así para 20 años, ¿no? Que me llamó mucho la atención, por cierto. Tú estás haciendo un trabajo que va a quedar durante 100 o 200, en serio. Esta información porque justamente estás en la historia de un fenómeno que no va a dejar de crecer. O sea, tenemos internet, cultura, cripto, incluso transhumanismo y más para rato, ¿no? Y estás haciendo una tarea realmente impresionante, te lo digo en serio y con lo que hemos hablado, ¿no? De verdad, como dicen aquí en México, mis respetos. Es una tarea súper necesaria. Entonces, ahora sí que me quito el sombrero, Chapó, como decían haces en España. Ahora me hiciste pensar en aquellos tiempos, ¿no? Antes de la mercantilización esta salvaje de internet. O sea, un poco se cooperaba así, yo me acuerdo de esto, traduje esto pero tenía una página de filosofía, otra de enlaces, de historia, cosas así que la hacías pues ahí para la gente, ¿no? Justamente en esa idea utópica que quieren de distribuir y de esa economía pues de la reputación o como le quieras llamar, que no ganabas un peso, ¿no? Sí, no, era una época impresionante. Yo de verdad lo escribí, o sea, no me lo estoy inventando, lo escribí ahí en el prólogo de un libro, ¿no? que escribí hace en 2015. Amo internet así desde el primer día que la vi y por eso, por esa libertad, ¿no? Y justo la distribución de conocimiento, la democratización, realmente siento que ahora está en riesgo ese mundo, me parece. O sea, ya justo como dices, se han apoderado de intereses muy grandes, ¿no? Pero que todavía está ese sustrato ahí libertario, yo creo que sí. También, entonces, sí hay que seguir. Exacto. Al final, esto también, como decía, es para eso. Y bueno, en línea de lo que estamos comentando ahora y reflexionando, pienso si consideras que hoy la memética es útil para el estudio de la transformación de la evolución cultural. Bueno, la transformación o evolución cultural. Uf, yo, a mí me sigue pareciendo, pero claro, como aficionado, ¿no? Cuando uno mira y tal a los especialistas en el tema, sobre todo, no sé, filósofos de la ciencia, antropólogos y tal, ves que hay mucha crítica. O sea, yo creo que, primero, habría que resolver todas esas críticas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, no digo que sea seguidor porque pues ni siquiera estudio los mismos temas ni nada, pero sí me parece un filósofo así monumental, Daniel Dennett, él habló de memética, escribió un libro que se llama La peligrosa idea de Darwin, que es impresionante sobre las implicaciones filosóficas del darwinismo, cosa que han tratado muchos otros filósofos, ¿no? John Dewey, por ejemplo, en el pragmatismo es un heredero así de Darwin cañón. Quiero decir, filósofos muy respetados para mí o en otras disciplinas, gente como Steven Pinker, ¿no? Que es psicólogo y tal, evolucionista, pero claro, luego te encuentras con esa gente que en principio parecen como, no sé, por decirlo de broma, ¿no? Le llamaríamos ahora meme friendly, así, pero luego te encuentras con gente que también respeto muchísimo, como el Mario Bunge, ¿no? Que falleció hace poco y que dice que la memética es una pseudociencia, sabemos que Mario Bunge, pues, era bastante positivista, dicho en este sentido, jocoso gremial, Lo estoy diciendo, es un cuate con una formación, bueno, científica enorme y filosófica, entonces cuando alguien así dice, no, pues esto a mí me parece que es una pseudociencia y tal, yo creo que primero hay que resolver todas estas críticas, ¿no? Y eso, como la evolución cultural generalmente, según se o según parece, lo estudian mucho sociólogos y antropólogos, yo creo que ahí va a haber una cuestión metodológica que resolver porque pues a las ciencias sociales se ve, desde el debate este de las Naturwissenschaften y Kulturwissenschaften ha habido un montón de guerra metodológica para afirmar su rigor y tal, entonces es muy difícil que renuncien a ese rigor, ¿no? Entonces yo creo que hay cuestiones teóricas que resolver en ese sentido de utilidad, por ejemplo, científica, Para el estudio científico de la transformación o evolución cultural, en cambio, para el estudio filosófico, más bien para el abordaje filosófico de estas cuestiones, yo creo que ahí sí sigue funcionando, por lo menos como enfoque general o como aproximación, porque muchas veces, claro, la filosofía ya no se tiene que ajustar tanto a un corsé metodológico, entonces podemos ser un poquito más especulativos, de hecho, hay que lo dice como defecto, yo lo veo como virtud, ¿no? Esa posibilidad especulativa de la filosofía, esa incluso promiscuidad, de decir, voy a agarrarle aquí, de allá una idea porque pues se trata justo de redescribir las cosas, ¿no? Eso lo han acusado a la memética, es una redescripción barata de la biología evolutiva y tal, digo, guau, las redescripciones nunca son baratas o malas, ¿no? Entonces yo creo que en filosofía sí sigue teniendo utilidad, pero lo que sí, probablemente, digo, visto el Facebook, haya que cambiarle el nombre, es decir, hoy la palabra memes se ha viralizado, pero de forma muy diferente, ¿no? Lo sabemos todos, entonces ahí habría que luchar contra una tendencia social muy arraigada, ya. Yo no sé, cuando le hablo de memética así a los alumnos, me acuerdo de haberlo hecho en clases de filosofía, yo empecé a dar clases, si no recuerdo mal, en 2002, guau, hace 20 años justo, pues les hablabas de memes, de memética y tal, y lo entendían en este sentido, hoy en día les hablas de meme y es evidente en lo que están pensando, ¿no? En los memes de las redes sociales y tal. Entonces probablemente haya que cambiarle el nombre, que ha habido, opciones, Yo no me acuerdo, creo que alguien, si no recuerdo mal, Wilson, este biólogo que ha fallecido hace un mes o dos, yo creo, hace poquito tiempo, él hablaba de Kulturgen, o sea, era la misma idea, ¿no? Pero como gen cultural, pero ya no la palabra meme. Habría que cambiarle el nombre, quizá, pero yo sigo pensando que tiene utilidad. Creo que hay una diferencia entre el concepto meme original respecto a lo que apunta el léxico memético y lo que es el meme de internet. De hecho, el segundo nace del primero y eso es lo interesante. Y bueno, sin más, para mí hay ese vínculo y sin la memética no existiría la palabra meme para referirse a lo que hoy se conoce como meme en internet. Sí, 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 de acuerdo. Y aparte que son ejercicios hiperlegítimos de creatividad, o sea, yo los veo y de verdad en algunos casos se ve ahí la creatividad humana, Porque ya ves que luego hay tendencia de muchos analistas, no sé, filósofos también, desde luego, como muy sesudos, muy serios y tal, de despreciar estas formas de expresión cultural. Sí. A mí me parecen la gran mayoría de ellos, o bueno, una buena parte, ¿no? Muy creativos justo en eso que dices, en el esfuerzo de reducir una idea muy abstracta a algo así que veas a primera vista y lo hemos visto, no sé, yo me acuerdo de algunos expresando cuestiones, no sé, políticas incluso complejas o de distribución de ítems, ¿no? económicos en una sociedad que logran hacer reflexiones así muy compactas en esa unidad muy pequeña y en ocasiones incluso con la virtud añadida de que te hacen reír o que provocan emociones o sea, en cierto modo compactan muchos elementos, ¿no? de ese macromeme cultural porque, o sea, se basan en significados compartidos, bueno, incluso en un lenguaje compartido, ¿no? La verdad, sí está muy interesante, yo siento que y creo que lo están haciendo ya estudiosos, por ejemplo, de la comunicación que ya lo están analizando, ahora sí que tomándoselo muy en serio, ¿no? nació quizá de forma pues como divertimento, lúdica y tal, pero ya se está estudiando, claro, tiene un significado brutal y ya es un modo de comunicarse que entienden muy bien los jóvenes y la verdad es que las culturas siempre o casi siempre empiezan a cambiar por los jóvenes, entonces, ellos están ahí, eso es un poco como el debate este de criticar el reggaetón o lo que sea, ¿no? Es lo mismo que pasaba con el rock hace pues décadas y supongo que habrá por ahí, no sé, digo, ya no sé tanto de música, ¿no? No sé nada, en realidad, pero a lo mejor, no sé, cuando salió Beethoven lo criticaban los anteriores, ¿no? Los clásicos diciendo ah, estos románticos van a acabar con todo y tal, o sea, yo creo que por ahí va cambiando la cultura y que es lo interesante, va evolucionando y ponerse en una posición así de juez kantiano ahí de tribunal de la razón de decir esto está bien, esto está mal, se me hace profundamente equivocado. La verdad, en estos temas, ¿no? Es decir, lo estaba pensando ahora, no sé por qué me fui al debate del reggaetón, pero aplica también al debate sobre los memes, ¿no? Es decir, no, pues es que tienen que tener mayor pensamiento abstracto, tienen que leer más, cierto, eso lo debemos hacer todos, pero no hay que minusvalorar estas formas de expresión. Para terminar sobre este asunto, hay algo que sí me interesa y es en el virus perdón, en el léxico memético, hay un concepto que es el de tolerancia y me gusta mucho porque dice que la tolerancia es un metameme que confiere resistencia a gran variedad de memes sin conferir meme alergias. En su forma más pura, la tolerancia permite a su huésped ser expuesto a memes rivales, incluso rivales intolerantes, sin infección activa ni reacción meme alérgica. Un metameme es cualquier meme acerca de memes como tolerancia o metáfora, son los ejemplos que se dan en este léxico. Entonces, me gustaría, si es posible, hacer el ejercicio de dar alguna descripción o algún ejemplo que nos podría aportar tolerancia para reducir la infección o las alergias siendo infectado. lo que yo creo que viene de una idea, o sea, más allá, la tolerancia, por ejemplo, yo conozco filósofos, tengo amigos que dicen no me gusta el concepto, se me hace poco, o sea, es como vamos a tolerar las ideas de los demás y tal, a mí yo siento que ya es, vamos, no un avance, sería una revolución, ¿no? Si este metameme se extendiera lo suficiente. Yo creo que viene, o sea, me gustaría a mí relacionarlo con la idea griega de esto del notite autum, el conocerte a ti mismo, estaba escrito allí en el oráculo de Delfos y viene por este lado, es decir, muchos modelos del comportamiento o del, sí, del comportamiento realmente y del pensamiento, es decir, parten de la base de que tenemos como núcleos de ideas fuertes en la cabeza muy difíciles de cambiar y luego como cinturones adyacentes que son ideas pues ya más fáciles de cambiar. Allá en el extremo en el extremo de este sistema solar de nuestras ideas o como le queramos llamar, al final de todo hacia afuera pues puede haber una idea, no sé, la idea muy sencilla de, yo pienso que el tenedor está a la derecha, ¿no? Porque siempre está a la derecha entonces pienso que en el restaurante el tenedor va a estar a la derecha pero bueno, llego y resulta que está a la izquierda, ¿no? Que se equivocaron, pero cambio y ya está. Esas ideas las cambiamos muy rápido. Por el medio hay otras que ya no son tan fáciles de cambiar pero que se podrían cambiar pero también dentro, en el núcleo hay ideas muy potentes y algunas muy difíciles de cambiar. O sea, si uno ideológicamente tiene una orientación determinada, ¿no? No me quiero entrar pero bueno, por poner etiquetas que realmente de ahora cada vez se usan menos pero alguien que sea o muy de derechas o muy de izquierdas o lo que sea va a interpretar todo o sea, justo todo el sistema va a depender de esas ideas ahí he puesto un ejemplo político pero otras pueden ser de otro estilo, ¿no? Pero que son ideas tan arraigadas que van a influir en todo lo demás. Desde esta perspectiva si la tolerancia este metameme está en ese núcleo de ideas yo creo que sería positivo porque daría muchísima mayor flexibilidad y eso es una ventaja para las personas pero sobre todo o sea, para la propia persona pero sobre todo para los demás. Es decir, no habría, no sé, una cuestión pensemos violencia, ¿no? de cualquier tipo ideológica, religiosa y tal que yo supongo que estamos más o menos de acuerdo en que es de lo peor, de lo más evitable pues este metameme podría evitarlo y ayuda además conocer cómo está estructurado tu sistema es decir, ayuda a liberarse de exotóxicos, ¿no? O sea, pueden venir sustancias por ahí que nos hagan daño y esto ayudaría a contrarrestarlos. Yo creo que eso podría ser como una lectura de esto. Sí que entraré en los detalles ya epidemiológicos que ahora están de moda pero no tengo tanta idea, ¿no? Pero decir, tener este metameme ahí ayudaría mucho a las personas y en general a las sociedades. Muy interesante. Muchas gracias de nuevo por esa respuesta y lo siguiente que te quería preguntar era sobre la interacción con estos grupos. Por un lado, si habías participado en algún foro o alguna lista de correo de los estropianos, algún grupo de memética o de transhumanismo y en segundo lugar, que ya sé que sí, pero ¿qué libros leías? ¿Cuál de estas personas eran los que seguías con más frecuencia para informarte de todo esto? Y si quieres dar algún título, pues adelante. Soy una persona medio insociable, la verdad. O sea, personalmente, como soy muy tímido, no me relaciono demasiado. En esa época también estaba con otras cuestiones y tal. No me relacioné así directamente con ningún grupo, pero me acuerdo en esta época he tenido debates muy buenos acerca de estos temas, pero así con los grupos, por ejemplo, organizados, no. Me llamó mucho la atención la Iglesia del Virus, así del nombre, está muy carismático, la verdad, pero ya no me acerqué o se dice, guau, qué chingón, como decimos en México, que me hayan tomado en cuenta la traducción y tal, pero no, la verdad, lamentablemente no he tenido esa relación. Yo creo que es más por mi personalidad, yo digo que me gustan mucho los perros, la verdad, pero digo que en el fondo yo así soy bien gatuno. Entonces, temáticamente sí me acerqué y todavía de vez en cuando pues leo cosas, ¿no? Me acuerdo de algunos temas leía sobre transhumanismo, por ejemplo, leía a Max Moore, a Sandberg también, que hemos hablado antes de él, estoy viendo la foto de Nick Bostrom, lo he leído también, es un filósofo muy destacado, quizá de los que más he leído, porque tiene sus argumentos filosóficos muy interesantes. Y cuestiones como la criónica, por ejemplo, que siempre me llama la atención, en el libro este, por ejemplo, de Conectómica, hacen una referencia a este tema y ellos proponen incluso un pasito más allá, ya no hablan de crionizar, o sea, de congelar tejidos y tal, este cuate Sebastián Sems, se llama como un paso más o una evolución ulterior del rollo este de la criónica, él habla de plastificar ya tejidos, da una serie de razones, está y dice duraría mucho más, no sé qué, esos temas me interesan, me siguen interesando pese a que no tengo demasiado tiempo y es triste, ¿no? Como que lo urgente se come lo importante, yo es una frase, la voy hace mucho y la entiendes, ¿no? conceptualmente, pero ahora ya desde hace unos años la entiendo a nivel vital, así personal, Como lo urgente y el día a día se te va comiendo y apenas tienes tiempo de pensar y de disfrutar estos temas de que es la verdadera aventura intelectual, ¿no? Lo que sí quiero decir es que esta entrevista y hablar contigo y conocer también de tu trabajo, ¿no? De la chamba, como decimos aquí, es como el curro, en España, en México dicen la chamba, de la chamba enorme que estás haciendo para salvar todo este sustrato, diríamos, ¿no? Germinal de Internet, me parece interesantísimo y yo creo, ahora sí, sin tener la bola de cristal, ¿no? Como el programa aquel de la bola de cristal de niño, yo siento que me ha dado ganas de volver a trabajar sobre esto, eso te lo agradezco de verdad de corazón, que me hayas hecho volver a pensar en estos temas. Ahora sí que iniciar el debate, ¿no? De nuevo, porque evidentemente hay muchísimo más que hablar y que discutir. Nada, gracias a ti por la predisposición de primera hora. Tengo que comentar que, bueno, cuando te escribí me respondiste bastante pronto y con unas ganas que no me esperaba de participar y colaborar en la propuesta que te realicé. Así que, sí, quiero compartir ese agradecimiento de forma pública y quería tener interés si conocías de estos grupos y efectivamente pues sí que estabas al tanto y que leías sobre los principales promotores de los mismos así que me ha gustado esa conexión y que estuvieras ahí al tanto. Sí, sí, y sigo en la medida de lo posible y seguiré, espero. Es decir, de hecho, cuando ya uno deja de ver temas y tal o de ver viejos temas con ojos nuevos o de ver nuevos temas, yo por ejemplo ahora estoy muy lejos ya de todo esto para que te hagas una idea el último año estoy trabajando por mi situación en un instituto de turismo y tal sobre todo cuestiones de ecoturismo y lo estoy relacionando con la cultura y el pensamiento islámico. Imagínate, entonces llevo varias charlas ya, estoy escribiendo sobre eso entonces claro, estos temas me caen muy lejos como que uno va pasando por distintas fases y tal pero es bueno regresar ya con otros ojos. Entonces de verdad, de verdad que sospecho que esto va a traer cola como dicen aquí en México. Muchísimas gracias José María por participar de verdad por todo el aporte por ofrecerte de manera rápida y desinteresada y me alegro de haberte acompañado este viaje al pasado me has ido haciendo de guía así que te lo agradezco y en nombre también de toda la gente que te escuche posteriormente y nada, pues lo dicho. De acuerdo, de acuerdo, pues así quedamos y de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Con gusto, de verdad, considérame ahí colaborador siempre que quieras. Gracias. Gracias por ver el video.